Un agradecimiento muy especial a Antonio Flaue por esas flores tan maravillosas, gracias Antonio. Al Dorado por estos muebles divinos que disfrutamos todos los sábados. A ustedes por acompañarme siempre y a los que que me mandan, hoy mandaron un que dominicano delicioso. Gracias a todos y a ustedes por esperarme todos los sábados. El programa de hoy fue un programa divertido, a veces las cosas serias tratamos de hacerlas un poco divertidas porque la vida no se puede tomar muy en serio. Y televisión es entretenimiento y queremos que ustedes se entretengan siempre en este programa que es de ustedes, por eso lo hago siempre. Está conmigo Aníbar que nos enseña a bailar todos los sábados y había aprendido en cualquier momento vengo a bailar un tango. Así que cuídense muchísimo, los espero el próximo sábado, Dios mediante un beso muy grande y recuerden que si manejan no tomen. Los dejo con el segmento, muévete con Aníbar. Buenas tardes, un aplauso para ustedes. Gracias mi corazón, gracias a ustedes una vez más por estar aquí con nosotros. Nosotros estamos muy contentos y ratificamos siempre aquí, estamos para enseñarle y para mostrarle lo mejor que tenemos de nosotros. Escucha la música, hoy vamos a hacer una rumba flamenca pero con un aire muy moderno, muy sabroso, muy rico. Y vamos a enseñarle cómo hacerlo, pero primero, Junel López conmigo para mostrarle algo. Venga conmigo. Y bailaríamos nosotros para que ustedes aprendan de esta manera. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Como pueden ver, lo que es el flamenco, cuando hace una rumba flamenca, algo muy característico, muy importante, es el movimiento de las muñecas. Esto es muy importante, que lo tengan presente, siempre se hace hacia adentro y hacia afuera, ¿verdad? Escuchen el ritmo, que es muy fácil para hacerlo, ¿verdad? Otra cojita importante que tienen que tener. Dejen que su cuerpo vaya al ritmo de la música, nunca lo pare. Muy importante que nunca lo pare y sigan y mantenga siempre el ritmo. En este caso, nuestra rumba flamenca es un aire muy moderno, una cosa muy rica y muy sabrosa. Vamos a manejar con ustedes unos pasos muy fáciles, muy discréticos para que puedan tomarlo con nosotros. Por favor, un aire, siete, ocho, sería, y uno, dos, con ritmo, tres, cuatro, cinco, seis, eso es, siete, y lo hacemos adelante. Un, dos, tres, detrás, un, dos, tres, detrás y suavecito. Eso es. Vamos a un careo, algo muy típico, un careo. Se puede hacer con brazos de diferentes maneras. Abajo. Eso es. Cerraditos en el lugar. Hay muchas maneras. Muy importante que la chica siempre no pierda el poder del movimiento de sus caderas y lo siga todo el tiempo. Sin perder su cadera todo el tiempo, pero dándole énfasis a sus manos, a su carácter, al movimiento de su cabeza, a su mirada, a su intención, a su proyección. Tenemos invitados en el programa y quiero que suban conmigo. Por favor, vengan todos acá. Compartan conmigo este momento. Eso es. Vengan acá. Tenemos a María, a Sandra Duval y al señor. Vamos a marcar conmigo. Eso es. Sería muy fácil. Y hacemos adelante. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Eso es. Siete, ocho. Y lo hacemos dando vueltas. Uno, dos, tres. Eso es. Cuatro. Muy bien. Cinco, seis, siete, ocho. Algo importante que siempre deben tener presente. El braseo. Nunca pierdan el braseo. En ningún momento. Vamos por delante. Eso es. Con mucha energía. Miren sus hombros. Den la vuelta arriba. Eso es. Hola, española. Que vamos ahí ya. Y venga un careo conmigo. Venga un careo conmigo. Eso es. Miren qué arte. Miren qué arte. Miren qué arte. Eso es. Venga. Ven que sí se aprende. Sí se puede aprender. Le doy muchas gracias a todos ustedes que están conmigo aquí esta tarde. A todos ustedes por seguir siempre la sintonía. Y decirle que siempre aquí estaremos para ustedes. Gracias a todo el equipo de producción. Gracias Teresa. Gracias a nuestro director. Y a todos los que hacen posible que este show salga cada sábado para bienestar de todos ustedes. Venga. Seguimos. Ahí nomás. Con rincuna, eh. No lo pare. Afuera. Vamos energía. A esas palmas. Tomás. Vamos ya.